Miren, lo traemos en el puto corazón, pueblo, levanta la puta cabeza, no pasa nada, se rompieron la puta madre por estos colores y estamos bien agradecidos con ustedes, cabrones, venga, venga, viejo, venga. Demostrao, viejo, que te ha hecho para todos, hacemos la mejor afición, somos, 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 somos la mejor afición. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Venga, LOLE, won, ¡venga, viejo, venga, juan! ¡Venga, viejo, venga, venga, viejo, venga, viejo!